Hola equipo Perse y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y también recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y BTS es el grupo asiático más impactante. BTS aparece en la lista de los 100 asiáticos más impactantes del 2020. Esto por Golden House. BTS es una banda de chicos de Corea del Sur, de 7 miembros, que ha conquistado al mundo. El grupo aparece en la lista por segundo año consecutivo. Felicidades a BTS. Y las chicas de Kachi aclaran el rumor de que este logo blanco no es su logo. Ya que el logo blanco fue creado por haters para tirar hate. Y fue mentira. Esto para que no haya malos entendidos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y las fans están un poco preocupadas por BTS por este fan obsesivo. Como sabemos, Oli London es uno de los fans más famosos y que se ha declarado fan de Jimin. Pero su fanatismo lo ha llevado a un nivel bastante extremo al querer ser igual que él. Ahora ha publicado una serie de fotos donde se le ve con Jimin y donde supuestamente forma una familia con él. ¿Tú qué opinas sobre esto? Muchos están haciendo comentarios de que están un poco preocupados por la obsesión de él, mientras otros se lo toman con humor. Algunos se les hace un poco raro que él esté haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Las 7 fotografías más perturbadoras del mundo. Y vice divierte con las fans gracias a los videojuegos. BTS se encuentra en medio de los preparativos de su nuevo álbum. Aún no hay fecha para el lanzamiento, pero ya dividieron las tareas para el siguiente comeback. Pero también hay tiempo para la diversión. Tejion se ha dedicado a la composición de nuevas canciones, pero durante su tiempo libre le gusta jugar videojuegos como Solden Attack y Poop. El idol combate con las fans que se unen en la partida y disfrutan del tiempo juntos durante esta cuarentena. A través de Weverse, Tejion publicó un par de fotos con el título Me Estoy Divirtiendo. Y el idol inició un nuevo juego llamado Player Knows Battleground, también conocido como Poop, el cual tiene versiones para celular y computadora. V es fan de ese pasatiempo, sobre todo del género de multijugador, de batalla campal y estrategia. Por ello Tejion también creó una sala de chat llamada La Batalla de Cacao. Armin podría unirse usando su fecha de cumpleaños como clave, pues a él solo le gustaba jugar con sus verdaderas fans. Y que cada una demuestra sus habilidades como gamers, pues aclaró que no existen reglas. El idol explicó que no sabía cómo jugar en la versión para celular, pues prefiere la computadora como su consola. Algunas ARMYs se unieron a la partida. No es la primera vez que V comparte uno de sus hobbies favoritos con las fans. Esto en esta cuarentena, el idol se dedica a explotar sus habilidades como compositor y gamer al mismo tiempo. Tal vez jugaste con él, es una buena oportunidad para pasarle el tiempo con tu artista favorito. Tejion también se ha dado el tiempo de entrenar en esta cuarentena al lado de Junko, con quien ha compartido sesiones de covers, manualidades, regalos para los padres y componiendo nueva música. ¿Te gustaría jugar algún día con V? Y Armin inspira a Armin a valorar las pequeñas cosas de la naturaleza. BTS está concentrado en el desarrollo de su nuevo álbum. El tiempo en cuarentena lo ha aprovechado para dedicarse a sus hobbies y preparar nuevos lanzamientos musicales. También ha dedicado tiempo a sus hobbies y comparten mensajes a través de sus redes sociales. El más reciente fue Namjoon, quien decidió reflexionar sobre las pequeñas cosas que nos rodean. En la cuenta de Twitter, RM de BTS compartió un pequeño mensaje acompañado de un par de fotografías de flores. Sabemos que el líder de BTS es amante de la naturaleza. Incluso tiene algunas pequeñas plantas que han crecido poco a poco gracias a sus cuidados. Namjoon cree que durante estos días, todos deberían darse la oportunidad de admirar el cielo y las flores. Cosas que siempre están ahí arriba o que nos rodean. Pero pocas veces nos damos el tiempo de admirar. Tras la publicación de RM, Armin decidió seguir la dinámica y comenzar a compartir diversas fotos de la naturaleza. Compartiendo el significado detrás de las fotos y la belleza de las imágenes. Sin duda, el idol siempre tiene pensamientos que compartir con su fandom. No solo por medio de la música, también a través de su vida diaria. El idol también se preocupa por los estudios de ARMY. Pues estos días recientes, también compartió consejos sobre cómo estudiar y qué libros leer. Sin duda, siempre está dispuesto a ayudar y compartir momentos de la vida cotidiana. Y Ayu y Suga rompieron récords increíbles con 8. Ayu y Suga estrenan 8, su colaboración, con un rotundo éxito. Desde que se anunció que estos dos idols iban a trabajar juntos en el comeback de Ayu, los fans se emocionaron de saber que podrían disfrutar de sus talentos musicales combinados. Con el potencial de productor de Suga y la melodiosa voz de Ayu, Ayu está siendo muy bien recibida por el público. El video musical de 8 fue estrenado hace algunas horas y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones y 1.9 millones de likes hasta el momento en el canal oficial de One Decay, o por lo menos hasta el momento que estoy grabando esto, uno de los promotores más importantes de K-pop en dicha plataforma. El triunfo de 8 fue automático, pues ha roto récords impresionantes. La colaboración de Ayu y Suga se ha convertido en la primera canción en superar 100.000 likes en la plataforma musical coreana de Melon en tan solo 3 horas desde su lanzamiento. Otros tracks que han rebasado esta cantidad de Me Gusta en Melon fueron éxitos de BTS como On, que logró esos números en 38 minutos, y Black Swan en 39 minutos. Las dos melodías pertenecen al material discográfico de Mapo de Soul 7. También el track comeback en donde Suga realizó los arreglos, tocó el piano y escribió el rap, debutó en el puesto número 1 de la lista musical de iTunes en Estados Unidos y otros 22 países más. Una posición que ha ocupado a artistas coreanos como Psy, J-Hope y RM. Los fans se encuentran publicando en redes sociales, la admiración del idol y al cantante con los hashtags, los cuales rápidamente se convirtieron en tendencia global en Twitter y otras plataformas. Y Taehyun dijo que hizo una canción y se la dio a su padre celebrando el Día de los Padres, y a su padre realmente le gustó y rompió a llorar por la letra. Y así es como V de BTS acaba de responder al esposo celoso de un ARMY. Su respuesta podrá haber puesto a su marido celoso. Conoce las terceras ruedas más duras del planeta, los cónyuges de ARMY. Si estás casado, saliendo o enamorado de un fanático de BTS, conoces la lucha de él te amo, pero si me pides que elija definitivamente te dejaré por una lucha de OT7. Osh. Mi sesgo es hablar. Lucha. La lucha creo que es el verdadero octavo hombre más sexy del mundo. La lucha. Me casé contigo porque no puedo casarme con BTS. Muchos cónyuges, novios y novias son geniales con el amor de su amado por BTS, pero algunos no pueden evitar sentirse un poco celosos, especialmente cuando te dicen que eres el número 2 en su corazón. El 6 de mayo un fan dejó una publicación en Weavers. Nuestro Taehyun te amo. Más de lo que amo a mi esposo. Mi esposo está celoso a mi lado. Vi respetuosamente escribió. Marido Nim. Con un emoji sonriente, un beso sonrojado y una cara sonriente y sonrojada. Esta respuesta posiblemente hizo que el esposo se pusiera aún más celoso, pero tal vez lo convenció. Los encantos de V son difíciles de resistir. Y si eres fan de Blackpink, posiblemente no te guste saber esta noticia. Los aficionados están preocupados por Blackpink, por la seguridad de Lisa tras las amenazas que ha recibido. Los fanáticos chinos estaban especialmente preocupados por la seguridad, llamando inmediatamente la atención en Weibo. Como uno de los grupos de chicas más conocidos del mundo, Blackpink no solo recibe un apoyo abrumador de sus numerosos fanáticos, sino también la negatividad de quienes no lo son. Con Lisa haciendo olas durante la segunda temporada de Jod With You, ha ganado muchos fanáticos chinos que están preocupados por las amenazas de hacerla desaparecer, que la idol ha recibido recientemente en las redes. En Twitter una cuenta de Corea del Sur publicó un tuit que instantáneamente hizo que los fanáticos se preocuparan por la seguridad de Lisa. La persona amenazó con usar una arma para dañarla letalmente cuando el grupo hiciera su primera aparición en el escenario para su próximo regreso. Una vez que Blackpink tenga su etapa de regreso, voy a Ho a Lisa y puedes decir adiós. Esa es la última vez que volverás a ver su cara fea. ¿Eso es lo que dijo? Y los fanáticos chinos tomaron el asunto en sus propias manos, llamando la atención sobre las palabras amenazadoras, obteniendo más de 1.230 millones de visitas. Solo en Weibo sobre el tema. Incluso dejaron mensajes reconfortantes para Lisa, a la luz de la triste situación. En Twitter los fanáticos intentaron llamar la atención de Wild G para que pudiera tomar precauciones para proteger a Lisa. En el proceso señalaron que no era la única amenaza de banearla recientemente que había recibido. El mes pasado un usuario publicó una historia en Instagram que tenía a los fanáticos iguales de preocupados. Siguiendo el mismo método de amenaza reciente, afirmaron que harán daño a Lisa con una arma que dijeron que ya estaba en su poder. Para empeorar las cosas, lo habían escrito como si el asunto fuera humorístico. Voy a banear a Lisa, ya tengo mi arma. El mismo usuario de Instagram también publicó una foto de una tumba en la que colocaron la imagen de Lisa junto con estas palabras inquietantes. Qué bueno sería si Moore, luego de ambas amenazas de muer, Wild G aún no ha respondido. Con el regreso de Blackpink, según los informes, el próximo mes de junio, los fanáticos continúan pidiendo una mejor protección para Lisa. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Y estos son 5 rumores y secretos oscuros de BTS. Los chicos de BTS tienen una fama impresionante. A lo largo de los años se han posicionado como una de las agrupaciones de K-pop más famosas por su música y las emociones que expresan en cada una de sus canciones. La carrera de Bangtan comenzó el día 13 de junio del año 2013 con su canción promocional No More Dream en su primer material discográfico llamado Too Cool For School. Desde su primera presentación llamaron mucho la atención por la energía que transmitían sobre el escenario. A lo largo del tiempo y siendo grandes celebridades, Jimin, Jin, RM, Suga, J-Hope, B y Jungkook han sido víctimas de algunos rumores, teorías e historias inventadas por algunas personas. También han vivido una serie de experiencias horribles. Así que estos son sus rumores oscuros. El secreto de Let Me Now. Un internauta asegura que la balada oculta un oscuro secreto. Una chica contó que una noche no tenía nada que hacer y se dispuso a jugar un poco con las melodías de BTS cuando ingresó el cambio de sonido del track. Comentó que se sentía muy asustada ya que en sus palabras parecía una invocación. Dos, el misterioso piano. Una vez que los chicos fueron invitados a un programa de variedades en donde contaron todo lo que sucedía con un piano que estaba en la sala de entretenimiento, ellos mencionaron que sobre el instrumento habían dejado algunos artículos que al día siguiente se encontraban tirados en el suelo. Al revisar las grabaciones del lugar no se podía apreciar a nadie que pudiera ser el responsable de este incidente. Tres, BTS Illuminati. Hay una teoría de conspiración que establece que los integrantes de BTS pertenecen a los Illuminati. Según algunas personas, es una élite que controla la economía, la política y la sociedad del mundo. Mucha gente asegura que los idols deben su popularidad a esta secta. Su música y simbolismos darían varias pistas de que BTS forma parte del grupo de artistas MK Ultra. Cuatro, la novia de Jin. La comediante y presentadora coreana Lee Guk-yo una vez comentó en un programa que ella había tenido un novio muy apuesto, su compañero, el conductor Seo Jung, que le respondió que era su ex, que era un idol y los internautas comentaron acusar a Jin de ser el exnovio de la MC. Días después, Lee Guk-yo aclaró la situación y dijo que Jin no era su exnovio, que solo son muy buenos amigos desde hace años y que no sabía por qué la gente había creado esos rumores falsos. Cinco, los clones de BTS. Una teoría que circuló por internet habla de que los integrantes de BTS fueron clonados, pero los idols tienen características diferentes a los originales, por ejemplo, la altura, las manos y la forma de expresarse. ¿Y tú qué opinas sobre estas teorías? ¿Cuál de estas fue la que más te impactó? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, como siempre, suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Ain... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!